La vida de este Perú En desnudas, en desnudas En desnudas, en soltura En su gracia sabe que ella Se muestra con la infancia La llegada de su amor En desnudas, en desnudas La infancia, la infancia La infancia, la infancia Se muestra con la infancia La infancia, 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 la infancia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video